Noticia Michoacán, pioneros en la información. Pues no estamos preparados, a chinga nos pararon los diputados. La verdad, la verdad. Y no a mí, digo a mí de una manera como presidente municipal, pero pues los ciudadanos, con tanto recorte a presupuesto, a programas, qué mal la verdad, qué mal, qué mal. Y qué mal que se quieren escudar en algo que no, porque el escudarse y decir, no, pues es que los programas que da el gobierno federal, pues sí los da, y eso los daban desde hace mucho tiempo otros programas, con otros nombres, pero se daban. Y esa es también nuestra obligación, pero también nuestra obligación está en dar infraestructura y en dar otras cosas a los municipios y a la gente. Entonces, es una friega, la verdad que qué mal, qué mal. Pero también, pues ya... NM Noticias, pioneros en la información.